Música Esta noche, como ya vieron Están aquí mis hermanas del grupo Sparks Yo, yo les escribí esta canción La quieren escuchar en voz de Sparks Hermanitos, vengan Vengan a cantar esta canción La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada entorándote alborosa La de los ojos negros me tiene loco ¡Vamos! 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 ¡Gracias!